Música 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 Bien bailado Música 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 La chifa y el tamboril y la gaita y el revolvante y el gumba van a ser los instrumentos principales aunque también os haremos algún temita cantado, pero no va a ser lo principal Bueno, hemos comenzado con unas jotas seguimos con la chifla y el tamboril y en este caso vamos con un fandango Música 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 Música